Mi amor, nunca olvides que haré todo lo que esté en mis manos para cuidarte de ti. Y para alejarte de quien quiera hacerte daño, yo te amo. Pero sobre todo, nunca olvides que te amo con toda la fuerza de mi corazón. Necesito que tengas la certeza de esto, que yo te amo. Porque eres lo más bello que me ha sucedido. Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mí mismo. Cuando decidí estar junto a ti, lo hice de corazón. Tuve la certeza de que estabas emprendiendo vuelo. Una de las cosas más importantes en mi vida, eres tú. Y lo acepté con todas tus complicaciones. Hoy te amo más. No me daré por vencido a pesar de todo que pueda suceder. Eres lo mejor que me ha pasado y no te perderé jamás. Te amo con todas mis fuerzas, mi amor. Te amo y nunca lo olvides. Te amo, mi amor. 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 ¡Gracias!